La flor de hoca, la flor de hoca, ese cholito me tiene loca, ese cholito me tiene loca. Creo que es una frontera trabajadora. ¿Tú qué estás haciendo, Guillermina? Aburren como de costumbre, hija, trabajándote hay más. ¿Y por qué estás aburrida? Mira, creo que necesito una destraición. Una destraición se necesite... A ver, pues, a ver, ¿cómo? Tómalo para siempre llenar, José. Y si te lo hagas y si te lo hago una adivinante, tú me lo adivinas. ¡Ay, qué guapo es! A ver, a ver, dámelo, dámelo. Y dice así, el durito se moja y cuando termina su labor se teca. El durito se moja y cuando termina su labor se teca. ¡Ay, qué guapo es! ¡Ay, qué哇 함! ¡El sabón, el sabón, el sabón, el surito se moja y cuando termina su labor no se teca. ¡Ay, qué pasa es eso! ¡Ay, pero qué est Film Liu, a cocinar lo que tiene presidente en su cabeza! ¡Ya pues, te acopáme, ¿no? ¡Ya no es profesor! Yo le voy a hacer una última adivinante. Ahora, ahora, ahora. Otras arrebelanzas, Jesús. Y dice así, el palito va adentrando, el rito queda colgando. ¡Eso se me parece bien! ¡Oh, el palito va adentrando y el rito queda colgando! ¡Oh, no! ¡Ábreme, ábreme! ¡No, no! ¡Ábreme, ábreme! ¡Vease una guishermina! ¡Vease una guishermina! El arete, el arete, el palito, no van entrando, el resto, ¿quién es colgando? ¡Ay, hijita! ¡Ay, perdóname! La pucinada que te lo tienes en la cabeza, ya lo viste, Luisa, no es palabra más, Luisa, si no va a ser durpe, tú la pucina, ¿eh? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué me lo estará pasando por la cabeza! ¡Eso es la pucinada! ¡Ay, qué me lo estará pasando por la cabeza! ¡Ay, qué me lo estará pasando por la cabeza!